Música Bien, vamos a internarnos nuevamente, son las 4 de la tarde Se aprecia un poco más, estamos regresando por el mismo lado ¿Dónde hemos ido? Música Hay 10 minutos Fíjate que caes acá Y por aquí Y ya Y salimos a este lado Pero esta bien la luz Ah Por acá bajamos Música Ahí se llama Esa piedra se mueve O allá Allá Una creva Ah, son algas Alga es alga Pero alineadas, o sea, son alargadas Por acá tenemos que pasar crema Me está buscando Ah No 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 se van a perder ah, le esta enseñando el lugar se esta yendo para el otro lado ah, no esta yendo por aqui ya esta, por aca, por aca por aca creo por aca tiene este anel por aca tiene este anel ok ah Gracias por ver el video. 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 ¿Quién está allá? Por acá hay que venir. ¡Suscríbete! Sí, pero hay que ver la subida. Si no hay subida tenemos que regresar por el mismo lugar. ¡Suscríbete! 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 que tiene que ser vamos para llegar a la zona de arriba vamos a ir a la zona de arriba Para allá, creo. Por ahí pasa, ¿no? Porque ya te resbala a un costado, quieran. ¡Aquí está! Vamos a ir para arriba, a la patrón. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! a él de la verdad que la construyó Hay que pasar con ti ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Eso ya? Atrás vas ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ahí acá! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas!